¡Claqueta! Bueno chicos, bienvenidos a este vídeo. Ya puede ser que si lleváis tiempo en el canal recordaréis tres vídeos que hice sobre mi top 10 de películas bélicas modernas, top 10 de películas de la Segunda Guerra Mundial y top 10 de películas de la Guerra Civil Española. Y a mí, al igual que a ti, me ocurre que me falta, bueno, pues algo que llene ese paladar histórico bélico. Esa necesidad intrínseca de ver cine bélico de muerte y guerra. De ver a gente muriendo y poder mirar que todos los uniformes y todo está correctamente bien. Algo que, bueno, pues satisfaga nuestras necesidades artísticas. Vamos, películas de tiros de toda la vida. Pero claro, las superproducciones no van muy por ahí, no está de moda la Segunda Guerra Mundial. A menos en los términos cineastas. Pero por eso traigo este vídeo, donde vamos a ver 10 costometrajes y largometrajes amateurs que puede que satisfagan estas necesidades que tenemos. Eso sí, tienes que pensar una cosa. Es cine amateur, lo cual quiere decir que no son grandes producciones, los efectos especiales no son perfectos, etc. Y el guión a veces puede coger de algún lado, puede que se repitan actores en diferentes cortometrajes. Pero es cine, al fin y al cabo. Hecho por alguien como tú o como yo. Quizás con alguna virtud artística más. Pero ya os adelanto que os voy a dejar una etiqueta aquí cada vez que os enseñe una. Pero también te voy a dejar en la descripción los links. Y si hay cortometrajes o largometrajes amateurs que tú conoces y no aparecen en esta lista y nos quieras recomendar, pues pon el título abajo en los comentarios. Y puede ser que dentro de un poco tiempo hagamos otro vídeo como estos. Así que sin más dilación, vamos a empezar viendo esas películas. Empezamos con la primera película que se llama Between the Lies. O sea, sé entras mentiras. Y evidentemente no te quiero hacer muchísimo spoiler. Pero básicamente es un cortometraje de unos 32 minutos en los cuales trata una historia referente a un agente especial británico y la resistencia francesa. Y como están en una colaboración que es vital para una operación. Debo decir que algo que me ha gustado mucho de este cortometraje es básicamente esos detallitos de uniformes y otras cosas y demás. Y es, bueno, pues no es la mejor de la lista. Por eso está de las últimas. Pero debo decir que a mí me ha gustado bastante. Me ha entretenido mucho y es algo por lo que lo recomiendo. El segundo cortometraje es D-Day Plus 2. Que básicamente es un cortometraje de tan solo 6 minutos. Lo cual es, pues, es un pequeño, una pequeña historia, un hilo referente a un francotirador. Esta productora tiene bastantes cortometrajes y de muy buena calidad fotográfica y de efectos especiales. Pero veréis que si veis muchos cortometrajes de esta productora puede ser que os confundáis con los actores porque evidentemente se mezclan mucho. Pero tengo que decir que la producción es muy buena y que las historias son muy buenas y es por la cual las recomiendo. Eso sí, quizás lo que menos me gusta y es por lo cual está arrastrada casi a la última posición es que tira mucho de hablar de francotiradores y cosas así. Que realmente a mí me desitúa bastante de, bueno, pues, de las historias. Me cuesta creer tanto cuando hay tanto francotirador y armas demasiado así espectaculares que en ese momento no estaban, etc. Pero bueno, básicamente, como veis en imágenes, tiene muy buena fotografía y las recomiendo. Alianzas Frágiles es otro cortometraje que voy a recomendar. Y es que este cortometraje me gustó porque fue el primero que encontré sobre esta temática. Aunque luego me he dado cuenta que a lo largo de los cortometrajes en general te encuentras mucho que se tira de esta historieta de la compasión entre, bueno, pues, entre enemigos y como individualmente, pues, tiene más en común con el soldado enemigo de lo que crees. Y es algo que tengo que decir que, como digo, es una historia que se repite, pero en concreto esta tiene, pues, ese punto de chabacanería de no fiarte de tu enemigo. Pero poco a poco, en muy poco tiempo, pues, son 16 minutos, puedes llegar a encontrar, bueno, a percibir esa compasión y es más realista. Así que, bueno, es por ello que la recomiendo. El siguiente cortometraje sería Seasfire. Este es un cortometraje que trata prácticamente de lo mismo que el anterior. Pero algo que me gusta de este en concreto es que es, bueno, es muy poco tiempo de cortometraje, pero es un vuelco muy bestia, pero no se queda antinatural. Y, bueno, pues, eso de que hayan grabado con nieve seguramente aprovechas en alguna recreación histórica. Pero, bueno, vale, está bastante bien y me gusta porque la historia es bastante directa y a la hora de hablar del tema de conciliación o de similitud individual, pues, tiene su gracia. Algo que no me gusta y por lo cual lo he relevado a este puesto es la uniformidad del alemán me parece exagerada y ese trato de un soldado raso con un oficial normalmente no era así, dado que, bueno, pasaban al batallón, al PM del batallón muy rápido y esta conversación es posible que no se hubiera dado nunca. Pero, bueno, como cortometraje creo que tiene su gracia y, bueno, en material no está para nada mal. Caza peligrosa sería el siguiente cortometraje que es bueno de la productora Parallel's Work, que es el anterior de Franco Delador que hemos visto. Y esto es algo que, como digo, se repite mucho la temática y me echa un poco para atrás. Pero este cortometraje me gusta por el hecho de que algo que cuesta mucho en cine, tanto en amateur como en profesional y, sobre todo, cuando tienen muy poco tiempo, es que el espectador se sitúe en espacio con la situación que está ocurriendo. Y este cortometraje, en concreto, lo cumple muy, muy bien. En todo momento sabes por qué han tomado esta dirección y puedes imaginarte cómo es el campo de batalla y en qué dirección se están moviendo y cuál es la situación de cada individuo. Y esto es algo que me gusta mucho y es algo que me parece un detalle que a la hora de cinematografía te deja muy tranquilo porque ves exactamente los movimientos. No sé esto que dices tú, bueno, esta calle por la que han echado, ¿dónde estaba? Pues no ocurre con este cortometraje y por lo menos es mi apreciación. Y luego el vestuario, la fotografía, bueno, pues es de admirar y merece ser recomendada. El siguiente cortometraje es Amigos y enemigos. Es una producción, un cortometraje ruso, amateur, pero con la supervisión de la Universidad Cinematográfica de Rusia, lo cual quiere decir que tienen la posibilidad de utilizar cámaras profesionales, pero el cortometraje es amateur. Bueno, la cosa la cual me gusta de este cortometraje, aparte de que es muy cortito, es que básicamente este cortometraje dice todo sobre la cercanía entre soldados, pero sin ningún tipo de conversación. No hay conversación, lo cual tiene pues esa gracia en este tipo de cortometraje, de que no hace falta conversación ni leer subtítulos ni nada porque los actores que son muy buenos dicen todo sin hablar. Y la recomiendo por eso, porque me parece una producción muy buena, exquisita y una historia muy muy buena. Puede que este cortometraje se confunda con el anterior sobre todo por el nombre, y es que se llama Mi amigo, mi enemigo, pero esta vez trata de dos facciones diferentes, que son los alemanes y los británicos. Algo que me ha gustado muchísimo de este cortometraje es que, pese a ser muy poco tiempo de cortometraje, los acontecimientos no se atropellan, sino que es bastante fluido y natural, y como os podéis imaginar, es un cortometraje sobre las relaciones humanas entre enemigos. Pero los efectos especiales son brutales, la fotografía me parece brutal, y podría decir que podría ser perfectamente un capítulo de una serie parecida a Hermanos de Sangre. Los actores, no sé si son actores o son, pues bueno, hacen recreación, pero tanto los movimientos como la actuación en sí me parece digna, digna, digna de tener en este puesto, porque estamos llegando al top, y como digo, en general, me parece un cortometraje que es cortito, que tiene un final que no te esperas, y que me parece totalmente, bueno, pues digno de llevarse un premio en cualquier certamen. Así que, bueno, aquí os lo dejo, es muy recomendable, empezamos ya con los muy muy recomendables. El siguiente cortometraje es Jutgen, ¿vale? Trata sobre la 12 SS División de la Juventud de Gileirana, es una división que, bueno, prácticamente, por así decirlo, tal como se formó, se disolvió por las bajas que tuvieron. Y esta historia cuenta, básicamente, moralmente, cómo estaban llevadas las juventudes en la Alemania nazi hacia, bueno, pues ese amor por la patria, incluso inconscientemente, es decir, tengo que defender a la patria porque así, así lo dicen y así tiene que ser. Algo que me gusta de este cortometraje es la fotografía, es buenísima, pero el material es exquisito, y la historia es buenísima. Sobre todo, la parte del combate es brutal. Lo que no me gusta de este cortometraje es una actriz que sale porque le han colocado una peluca que flipas. Y no pega nada con la historia, o sea, no con la historia, sino con, digamos, con el aspecto que tendría una mujer por entonces de su edad. Pero bueno, tengo que decir que la he colocado aquí porque es una historia muy buena, llevada bastante al cine de autor, y sobre todo lo que quiero decir es que el material se ve perfecto, o sea, se ve que es un grupo de recreación, los chavales actúan que te cagas de bien, pero es que el material del cual dispone la metadadora, uniforme y demás, cuando lo veáis, es exquisito, muy bueno, muy recomendable. Este cortometraje es de Parallox, y como ya sabemos, ya hemos hablado, pues tira mucho de francotiradores, y tiene muy buena fotografía, y la historia, en este caso, Lily Marlen, se llama, es espectacular. A mí me gustó muchísimo, es un poco peliculera, por así decirlo, pero la historia, al igual, es de cercanía, de francotiradores y de cercanía de enemigos, bueno, pues de moral enemiga, etc. Pero tengo que decir que la actuación es flipante, la actuación del francotirador es flipante, y me gustó muchísimo porque creo que este cortometraje es de no hace mucho, o es de los últimos que ha hecho esta productora, porque se nota, conforme a otras producciones, que la madurez artística de los actores ha madurado muchísimo, y son muy buenos, a mí me sorprendió muchísimo lo buenos que son, y algo que me gusta también de este cortometraje y en la anterior, es que las edades son muy pares a las reales, no es como esta que dice, tu madre mía, este tío no estaría ya en la unidad porque ya lo hubieran retirado, pues en este caso no es así, las edades casan muy bien, pero como digo, las actuaciones son brutales, pero brutales. Bueno, llegaríamos al número uno de recomendados, y no es un cortometraje, es un largometraje de Paralike, el mismo que el de los francotiradores, etc., el mismo que el anterior, solo que esto no es un cortometraje, sino un largometraje, y no de una hora ni poco, sino de dos horas y media de película, es un largometraje de dos horas y media amateur, vale, puede que no tenga la mejor fotografía ni la mejor calidad de imagen en comparación al cortometraje, que sería más fácil mantener, pues, una buena fotografía, pero tengo que decir que la calidad de los actores para empezar es muy buena, que la historia es muy buena, tanto la trama principal como las secundarias, y lo que me parece flipante es la cantidad de medios con los que han contado, tanto de grabación como, bueno, de props, de gente, de armas, todo muy bien informado todo históricamente. El recomendaje se llama Dusty Fade, o sea, caras empolvadas, y trata básicamente de, bueno, de una compañía de metralladoras, creo que es del noveno, de la novena división, o no me acuerdo, de la Wehrmacht, pero bueno, como digo, es muy buena precisamente porque trata de, bueno, pues de la historia de Otto, que es el principal personaje, aunque no es el único personaje principal, lo cual tiene aún más mérito que hayas hecho un largometraje amateur con todos estos medios, con todas estas calidades, y además hayas hecho un guión cinematográfico. Este largometraje podría estar perfectamente en un cine. Yo lo compararía como hijos del Tercer Reich, tiene esa calidad, o sea, está tan bien hecha como eso. ¿Qué me gusta? Me gusta todo esto que he nombrado, quizás lo que no me gusta es que hay una actriz que es una enfermera que, uff, me echo un poco para atrás. No por si es más o menos guapa, etcétera, o si se parece más o se parece menos, sino porque en actuación es muy mala. Pero bueno, tengo que decir que, como digo, es una recomendación muy grande que os hago, y esta en concreto, como digo, es para sentarse con palomitas y verla. Evidentemente, al igual que los otros cortometrajes, tienes que verla sustitulado, pero creo que la calidad es buenísima. O sea, por eso la he colocado en el puesto número uno. Pero, también tengo que decir, bueno, en las escenas no he puesto ninguna, pero en las escenas de batalla son también muy buenas y los detalles exquisitos. Y quedaría todavía un plus que os voy a enseñar, pero bueno, este sería el número uno, Dusty Face, de Paralike. Bueno, y mi última recomendación sería, pues bueno, una grabación propia que hice. Yo consideraría que este vídeo puede que sea el mejor contenido en general que he hecho, y fue la recreación de Alventosa, la Alventosa March, que fui con mis compañeros de clan, y bueno, pues pude participar. Fui vestido de recreador, bueno, pues como SignalCore, como un cámara, y lo seguí en las operaciones. Me parece que deberíais verlo básicamente porque lo he hecho yo. Pero, aunque no es un cortometraje, nada de eso sí que está llevado a una especie de documental. Se supone que yo soy, pues uno, un camarógrafo que quiere conseguir un publisher, con lo que yo conllevaba que siendo SignalCore, o sea, siendo un camarógrafo del ejército, ni siquiera se iba a reconocer el material como mío con mi nombre, así que imaginaos llevarse un publisher. Pero bueno, me gusta principalmente porque creo que está chulo como está montado y como está aplicado. Me gusta porque salen mis amigos, y porque, bueno, pues, joder, tiene esa cosa de que fue mi primera recreación histórica, de que pude estar ahí literalmente en todo el meollo. Joder, y por qué no decirlo, las escenas de batalla que son continuamente, pues, joder, le metí ahí sus efectos de sonido y todo eso, y tiene su gracia. Imaginaos qué es, pues eso, yo movía mucho la cámara, metía así zooms porque no podía cambiar de objetivo, etc. Y era, como digo, pues, no sé, me parece que tiene su cosilla, y si me apreciáis un poquito, yo creo que lo vais a disfrutar de, bueno, pues, todo lo sucedido, etc. Pero bueno, esto es mi última recomendación. Las cosas como son, tengo que tirar para casa y os lo tengo que dejar aquí. Bueno, y aquí terminan mis recomendaciones. Espero que te haya gustado, que te alivie esa necesidad artística de películas y demás. Y bueno, os invito, como siempre, a suscribiros, a dejarme en comentarios si os ha molado alguna, si la habéis visto ya, o si lo vais a ver y volvéis y comentáis lo que vosotros queráis. Pero bueno, básicamente lo que quería era exponeros lo que a mí me gusta y lo que, pues, cuando me faltan películas de guerra, lo que voy dejando por ahí. Así que te voy a dejar aparte aquí, sobre mi cara van a aparecer unos cartelitos que son, pues, bueno, para suscribirte o ver otros vídeos. Te voy a dejar los vídeos de top, películas, etc. Por si te interesa seguir viendo mis recomendaciones y este contenido, al margen de cosas de la senda de la red mundial, o sea, de videojuegos, de géneros, etc. O bueno, también subo este contenido relacionado con la historia y demás. Y espero que te mole, bienvenido a mi canal si te quedas y si no vas a volver nunca, que tengas muy buena vida porque yo te envío un gran abrazo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente, si las patatas hacho quieren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!